no me pregunte que es lo que es pero lleva ahí quieto en el cielo pues cerca de 20 minutos ahora estoy empezando a grabarlo sigue sin moverse ahí lo estoy enfocando más de cerca de forma como de llave pero no tengo ni idea lo que es lo que sé que está inmóvil en el cielo yo sé que con el zoom así es una mierda y no se ve casi nada pero sea lo que sea es rarísimo de cojones voy a caminar un poco más e intenta ponerme debajo a ver si consigo grabarlo ahora se está moviendo bien como se mueve mira de buenas a primeras como se mueve qué te parece al salto adivina lo que es